muy buenas amiguetes y amiguetas de la alimentación que tal estáis bienvenidos y bienvenidas a lo del comer el podcast de chef y food yo soy mario sánchez tecnólogo alimentario y divulgador sobre nutrición y seguridad alimentaria y la verdad que en el día de hoy os vengo a traer algo bastante chulo bastante interesante acabo de grabar esta entrevista con unas chicas de la universidad de valencia que son futuras compañeras tecnólogas de los alimentos es un auténtico placer la verdad siempre que me invitan pues chavales y chavales gente joven que está estudiando la carrera terminando o de igual en el curso que sea me hace mucha ilusión que cuenten conmigo que me contacte en este caso por fue por instagram para ver si podía echarles un cable con estas preguntas y para mí pues un auténtico placer ya sabéis que a tope con la chavalada que yo todavía a pesar de los años me sigo considerando un chaval y hasta hace no mucho bueno ya ha pasado un tiempo terminé en 2016 la carrera pero yo me sigo considerando la sensación en mi corazón sé que no que el espejo me dice lo contrario pero yo en mi corazón acabo de terminar la carrera y tengo el título en la mano así que pues nada os dejo por aquí con con estas preguntas la verdad sobre temas muy diversos y luego al final haré una aclaración sobre la parte de deontología vale porque como veréis a continuación no tenía ni idea sobre ello y me gustaría pues aprovechar para introducir esto así que nada más os dejo por aquí con la entrevista espero que os guste que la disfrutéis y hasta ahora después que nos vamos a hablar en un ratito bueno ahora en un rato no vosotros me vais a seguir escuchando así que pues nada continuamos bueno pues podríamos empezar contigo presentándote ha sido una breve introducción preséntate di que has estudiado quién eres y más o menos a lo que te dedicas para que el profesor entre un poco en contexto pues soy mario sánchez tecnólogo alimentario tecnólogo de los alimentos ahora que el nombre de la profesión siempre está en duda estudié de 2012 a 2016 la carrera en la universidad de murcia en la facultad de veterinaria y actualmente pues como tecnólogo no me dedico como tal a trabajar en la industria alimentaria o al menos no con el trabajo tradicional que se considera sino que estoy especializado en el marketing online tengo una agencia de marketing online que eso quizá poca gente lo sabe pero por lo que más se me conoce por mi actividad en redes sociales y en internet en general como divulgación científica de alimentación nutrición a través de mi proyecto sefi food y de bueno pues todos los medios donde puedo desempeñar entonces es un poco mi descripción y mi actividad profesional ahora mismo perfecto vale pues conoces el código de ontológico del profesional en ciencia y tecnología de los alimentos y en tal caso has estado o conoces alguna empresa o alguien en concreto que no lo haya cumplido o en general que haya entrado en una especie de vacío legal si esta pregunta cuando me la enseñaste es lo que te dije que no tengo ni idea de si existe de verdad un código de ontológico yo cuando lo estudié en la carrera en murcia no había una una asignatura ni nos enseñaron nada acerca del código del código de ontológico yo entiendo que principalmente por la situación de la de la carrera en la que bueno no tenemos colegio profesional se están haciendo grandes pasos en cuanto a asociaciones digamos de cada comunidad autónoma de cada provincia incluso y luego está el tema de la federación de fedalcita que creo que engloba viene del del país vasco y engloba varias asociaciones dentro de las cuales estaba la de murcia que es ancita que yo formé parte cuando era estudiante y creo que también está por ahí el cita de madrid bueno en fin sin enrollarme mucho en eso creo que como esa situación está un poco así vaga no no sé si hay código de ontológico si tiene que venir de parte de los colegios de las asociaciones yo desde luego en la carrera no lo estudié como tal sí que tiene una asignatura de legislación alimentaria que era normalización pero hasta ahí yo sí que entiendo que el código de ontológico al final de un tecnólogo de un profesional de industria alimentaria tiene que acogerse no a esos principios también de seguridad alimentaria de nutrición ahí estaría un poco más en duda no sería igual que un nutricionista porque claro ya sabemos que los tecnólogos pues según el tipo de industria podemos dedicarnos a fabricar o a controlar un montón de alimentos diferentes pero partiendo de la base de que no tengo ni idea yo lo interpreto personalmente como pues esa ese compromiso no esos ideales de luchar por la seguridad alimentaria por fabricar y producir alimentos inocuos y por intentar que la gente cada vez coma mejor dentro de cada uno pues esa consideración y de esas limitaciones según el tipo de industria sería un poco mi definición de esa parte perfecto pues yo creo que sí que he estado investigando un poco sobre el código de ontológico y he mirado que en 2017 alcita publicó un archivo que se supone que eso es el código de ontológico de el tecnólogo de alimentos o sea fue de parte de alcita no no pues entiendo que es algo que está pues que está empezando que está ahí que tampoco vamos desde los tecnólogos que no seamos que no estemos estudiando ahora no lo tenemos presente es algo que estemos ahí más actualizados con asociaciones y todo eso entonces interesante saberlo vale crees que el código de ontológico y el juramento en todo caso el nuevo de 2017 son útiles de lo que has comentado de la sociedad si al final cualquier compromiso que tenga un profesional sanitario porque al final nosotros también somos una profesión sanitaria ahí un poco con pinzas pero eso sí que lo pone en el boe eso sí que lo sé que lo somos cualquier profesión sanitaria tiene que tener un compromiso no con hacia la salud de alguna forma u otra entonces cualquier documento o intento de recoger todo ese tipo de compromiso de del profesional por supuesto va a ser traducido en bueno en beneficios para el consumidor yo lo que sí tengo en cuenta al margen del código de ontológico yo creo que es muy parecido todo el tema de luchar contra el fraude alimentario que en muchas industrias se tiene bastante en mente sobre todo por tema de normativas de calidad como brc por ejemplo que creo que en la última presión lo introdujeron el fraude alimentario al final va muy de la mano también con el código de ontológico quizá que tiene un tecnólogo de luchar contra el fraude contra esas posibles manipulaciones y yo creo que por ahí puede estar un poco la cosa al final por supuesto claro que es beneficioso sin duda y por la tercera pregunta es deberían tener todas las empresas de alimentación un código ontológico o más bien un código de ética y conducta sí sí ahí me ha adelantado con la sociedad si al final yo creo que muchas sobre todo las que son más a nivel puntero que se lo exigen por ifs brc ya lo tienen implementado esa normativa porque que si no no le dan la norma de calidad entonces muchas tienen un código no sé si de conducta o ético pero sí que garantiza un poco esas buenas prácticas de fabricación de manipulación y todo esto claro que sí perdona una pregunta la hora que quiero hacerle aprovechando ahora esto vale si te hubiera gustado saber o estudiar anteriormente el código de ontológico cuando tú estudiaste o sea como es ahora más moderno te hubiera gustado haberlo conocido nada más salir la carrera por ejemplo claro por supuesto luego es que ya te digo yo creo que cuando la estudié yo no existía por lo que me decís si salió hace un par de años o así yo terminé en 2016 pues claro por supuesto me hubiera gustado de hecho entiendo que ahora será algo muy importante y que tiene mucho más peso en la carrera y que obviamente imagino que también se estudiará en murcia en todo sitio entonces claro que sí al final un documento de ese tipo que ya nos dé a los tecnólogos cierta predisposición o ciertos conocimientos para que luego cuando vayas a la industria ya sepas con lo que te vas a encontrar porque muchas veces cuando te encuentras con normas de calidad yo lo poco que he trabajado de industria como tecnólogo de verdad en realidad fueron en las prácticas lo poco que hice en prácticas por ejemplo una empresa en una industria de pimentón de aquí de murcia bastante potente yo llegué a trabajar pues con la nueva actualización de brc fueron mis prácticas todo documentación poco laboratorio son poco aburrido la verdad para el gusto personal pero sí que al final te topas con toda esa legislación que has estudiado en algunas asesinaturas de la carrera muy a nivel teórico y luego cuando ves en la práctica todo esto no de el fraude alimentario que acaba de implementarse en todas las entradas de la empresa o de cada parte de la fabricación web tema huella dactilar no sé qué no sé cuántas todo eso para identificar quién entra quién está afuera quién está puesto eso para luchar contra el fraude que yo creo va muy de la mano de la labor del tecnólogo no un tecnólogo alimentario no puede estar en la industria como un médico como cualquier otro sanitario tienes que si un médico por ejemplo pues tiene que luchar por la vida del paciente entiendo que irá por ahí la cosa y por curar a la gente nosotros tenemos que a toda costa garantizar que los alimentos sean inocuos y que no causen intoxicaciones no hay todo esto entonces eso va muy de la mano y al final es muy poco lo que yo tuve en mente o lo que he podido tener en contacto pero sí que lo considero importante y claro me hubiera encantado tener esa base de la que poder estudiar porque de hecho gracias a vosotras me acabo de entrar a quesito o sea que imagínate y ya ligado a esto de lo que estamos hablando qué responsabilidad o cuál crees que tú que es la mayor responsabilidad que es la que tenemos nosotros los responsables de la alimentación con respecto a la sociedad la mayor responsabilidad pues creo que es eso lo que no se percibe normalmente como algo importante todo el tema de garantizar la inocuidad no la gente está en el supermercado y digo supermercado porque suele ser donde más se compra también los mercados hipermercados y demás pero en el supermercado la gente está siempre mirando la etiqueta nutricional si esto es más sano si es menos sano si tiene azúcar si no sé qué si no sé cuántas que yo también divulgo mucho por eso y a tope pero pocas veces nos paramos a pensar que todos los alimentos a la margen de si son con mejores o peores ingredientes nutricionales todos son seguros y que todos han cumplido por una serie de controles previos que eso poca gente se encarga de contarlo y poca gente hace hincapié en bueno en esa labor de los tecnólogos yo a través de mi divulgación siempre que puedo y siempre pues dentro de esos conocimientos que como digo no son los más profundos a nivel de la industria de cómo funciona de verdad intento promulgar eso y que la gente se dé cuenta de que no sólo los alimentos son la parte de nutrición sino que hay mucho más detrás atmosferas modificadas también el etiquetado que no sólo nos toca a nivel legal la parte legal que a mí sí que me mola bastante que es muy importante entonces yo también por mi actividad profesional no sólo percibo la labor del tecnólogo como como esa batalla directa de estar en la industria controlando eso sino también el contarlo entonces poder tener cierta presencia o en medios o en internet que te permita la gente enseñar eso creo que también está guay es que te estás adelantando que hay una pregunta después sobre eso lo siento mucho las leí las preguntas no lo siento la ley por encima ya no la he vuelto a revisar así que la siguiente es bastante opinas sobre los alimentos transgénicos tú crees que ofrecen más ventajas o más desventajas está ya está ya me gusta sino los transgénicos bueno primero que tengo por ahí un vídeo en youtube aprovecho para hacer el spam a vuestros profes un vídeo que comentan aparte todo el tema de la diferencia entre organismos genéticamente modificado y transgénico que eso siempre se confunde al final se dice transgénico a todo obviamente como persona que me creo una persona de ciencia y que está actualizada por supuesto lo veo como algo positivo y necesario sobre todo algunos que ofrecen muchas ventajas nutricionales el tema este del arroz dorado que va enriquecido con vitaminas y demás que creo que es el típico ejemplo no que se al menos se ponía cuando estaba yo en la carrera ahora lo mejor ha surgido alguno algún otro la patata en flora también son de ejemplos típicos de alimentos transgénicos que aquí en europa pues les tiene bastante manía a todo lo que venga de todo que sea transgénico en la carrera entiendo que a vos que a vosotros os pasa de igual en cita o cita o cta según la zona de españa se se apoya bastante y los profesores nos contaban nos contaban que los transgénicos bueno que en general eran positivos por todas esas ventajas positivas que te ofrecían respecto a ventajas tecnológicas de protección de plagas que ofrecen la posibilidad de alimentar a mucha gente a mejorar ese perfil nutricional luego otra cosa es que esos alimentos de verdad van a la gente que lo necesita o no que suele ser que no pero bueno vemos una clara diferencia en el mercado de transgénicos que hay por ejemplo en eeuu donde todo esto está mucho más aceptado y aquí en europa es que si no me equivoco por legislación aunque esté todo ok o sea que haya pruebas científicas de que está todo genial y tal si un estado o si un país de la unión europea dice oye que yo aquí no quiero transgénicos pues no los quiere y punto de hecho es algo bastante vergonzoso porque también en españa hay una cosa que son municipios libres de transgénicos que el único creo ahora mejor ha cambiado pero cuando yo estudié me dijeron que el único era bullas de aquí de murcia que es una región de murcia un pueblecito que está declarado como libre de transgénicos en plan de aquí no entra vamos no entra ni no entra nada de transgénicos y es como joder no entiendo hasta qué punto ha llegado es en cultura científica de al final es que la falta de información de que la gente no sabe si salimos de la universidad de la formación más específica la gente no sabe lo que es un transgénico ni cómo funciona ni nada bueno obviamente yo lo veo con buenos ojos y siempre que puedo enseñar un poco sobre eso desde lo poco que se intentó apoyarlo y una pregunta que se me ocurre a mí desde la perspectiva científica la palabra transgénico está bien vista pero desde la sociedad está como si fuese un monstruo un transgénico claro qué técnicas piensas tú aparte de las que por ejemplo tú aportas que tú informas bastante qué técnicas piensas tú que se puede hacer por ejemplo desde el gobierno para informar a la gente de a pie sobre lo que es un transgénico realmente y sobre las ventajas que aportan pues mira el tema de al final los divulgadores somos como un extra que estamos ahí muchos porque no nos gusta nos apasiona pero obviamente no debemos ser el foco principal de información para la gente como tú bien dices deben ser los gobiernos y las agencias en este caso en españa tenemos a esan que ha cambiado 300 veces de nombre esana cosas no sé vosotros yo cuando lo estudié en los cuatro años cambió siete veces de nombre por ejemplo ahora esa esan agencia española de seguridad alimentaria y nutrición mola mucho ver desde mi perspectiva como ahora esa en este año hace poquitos meses se ha metido en twitter el linkedin en instagram que dices pero qué pasa aquí esta gente se está renovando y está súper bien y están reciclando muchos materiales que nos pensamos que son nuevos pero llevan ahí mucho tiempo tienen materiales sobre vídeos de acrilamida de mercurio en pescado o sea de todas las cuestiones que nosotros tratamos pero que si no te metes a bucear no las encuentras y claro eso la gente obviamente está inaccesible si a nosotros que estamos divulgando ya nos cuesta a veces encontrarlas tras con esa labor por pequeña que sea yo creo que se está mejorando en ese sentido y también se están haciendo cosas cuais en divulgación científica por ejemplo boticaria garcía que no sé si la conocéis que compañera farmacéutica nutricionista ahora mismo yo creo que de los número unos vamos sin duda a nivel divulgación salud en españa está cobrando mucho mucho protagonismo en medios ya por ejemplo está haciendo también acciones siempre hace no pero hace poco entrevistó en su instagram al ministro garzón ministro de consumo del cual depende directamente a esa por ejemplo y estuvieron hablando de temas de mascarillas no de cosas de la pandemia y también sobre cuestiones alimentares no sobre el tema del nutri score si al final se va a meter o no si tal pues ese acercamiento me lo llegan a decir a decir a mí hace dos o tres años y hubiera flipado no que una persona un representante gubernamental se reúna con un divulgador para hablar de cosas de nutriciones como esto que está pasando aquí entonces bueno creo que los divulgadores tenemos un papel importante pero como tú dices deben ser los gobiernos los que apoyan esto ya no sé si campañas se dice mucho no que hayan asignaturas de nutrición y tal en los colegios o de alimentación bueno eso es muy complicado muy complicado pero lo ideal sería que la población estuviera formada desde el inicio que no tenga que llegar a la universidad y bueno es que te encuentres un poco con esta estos conocimientos o sea que tenga que tener una base de nutrición y de alimentación en general y de tecnología alimentaria o por lo menos seguridad alimentaria que eso también es importante en el día a día pero yo creo que también por ejemplo los municipios que has dicho que estaban libres de transgénicos el hecho de que un municipio diga que es libre de transgénico hace pensar a los demás que es algo negativo y por eso ellos son libres sí claro al final es una connotación negativa es como lo del etiquetado del ponerle a todo sin gluten o sin tal sin cual es como oye yo no lo soy y tú a lo mejor tú tampoco lo es pero no lo va resaltando no eso no sé si seguirá así o si era más una anécdota pero no lo contaban a sobre la carrera cuando nos hablan de transgénicos a lo mejor hay otras partes de españa que también lo son no pero aquí en murcia tenemos ese esa parte que bueno era era curioso no ver cómo al final el transgénico para alguien que no tenga formación pues se percibe no como eso como algo maligno como algo que te manipulan los manipulan los genes y que están haciendo hay algo para envenenar al final volvemos a divulgación muy básica que a poco que estés en la carrera nuestra ya te ha dado una asignatura de las cuentas de todas esas cosas que no vamos que son tonterías pero bueno eso eso pasa por desgracia sí a ver la siguiente pregunta es crees que es importante informar a la sociedad de que es mejor para ellos en la alimentación o simplemente mejorar los productos y dárselos por ejemplo productos hacia celíacos o productos bajos en azúcares es que es importante informar cómo se ha llegado a ese producto o simplemente dárselo a la a la población y decir esto es bueno para ti sí hombre claro al final va muy de la mano creo yo con destacar o potenciar la divulgación no sólo de nutrición sino de tecnología alimentaria y de seguridad alimentaria a mí me cuesta especialmente porque como digo estoy enfocado en otro ámbito y claro a mí me encantaría ponerme a divulgar y hacer vídeos y artículos todo el rato del proceso de elaboración de no sé qué pero como no es algo que es que controle tanto y cuanto más pasa el tiempo y desde que termine la carrera más pierdo pues claro me supondría un esfuerzo muy grande al final siempre acaba divulgando de lo que más sabes o lo que más tienes presente yo intento siempre que puedo potenciar esa parte y explicarle a la gente que no sólo hay el etiquetado está muy bien saber los nutrientes cuáles son sanos y cuáles no también está muy bien pero saber todo eso que hay detrás no el surimi decimos hoy el surimi pues no lo mejor del mundo pero cómo se laora el surimi o cómo se hace el chocolate blanco o como el tomate frito si está frito no está frito todas esas cosas que yo muchas veces pongo van un poco enseñando esa parte de sí de elaboración de tecnología alimentaria de industria yo creo que es muy importante que la gente lo sepa claro que sí la siguiente pregunta es crees que debería aparecer advertencias en el etiquetado de los alimentos como por ejemplo en perú que alerta si un alimentos muy alto en azúcares o muy alto en calorías porque aquí se está debatiendo lo del nutri score pero ahí está si el etiqueta de este la verdad que no existe en perú pero creo que es el de los sellos negros no es chileno el origen que tiene en chile pero creo que también está ahora en méxico está en varios países de latinoamérica efectivamente ese etiquetado mola mucho y a la gente más de nutrición le suele gustar a mí especialmente creo que tiene buena pinta tampoco se dicen por ejemplo estos países con el paso del tiempo que tampoco tienen datos concluyentes de que haya sido lo más efectivo del mundo hay un poco la balanza a mí me mola bastante y el nutri score que es el sistema de etiquetado frontal que yo creo que sí o sí bueno en españa ya se ha dicho se ha dicho ya que se va a implementar anticipadamente pero es que la unión europea tiene pinta de que va a ser algo común que va a ser para todos la unión europea estará barajando en ese marco de la estrategia de la granja la mesa que bueno lleva ya bastante recorrido y que va a empezar a aplicarse ya algunas medidas todo sobre todo el tema de ecológico sostenibilidad y demás el etiquetado frontal es un punto clave y para 2021 se tiene pensado ya que se al menos elegible se empieza a regular eso y parece ser que nutri score va a ser el sistema elegido o sea que en todos los países de la unión europea vamos a tener el mismo etiquetado frontal lo cual está guay a nivel de unanimidad pero claro la gente que más especialista de nutrición pues dice que a lo mejor no es el mejor sistema la verdad que se me ha ido el hilo me he puesto a hablar del nutri score y se me ha ido me estabas preguntando lo del etiquetado de chile no sí sí pero bueno lo puedes comparar con el nutri score que también nos vale vale genial que yo me pongo a enrollarme me pongo a enrollarme se me ha ido la pinza sí pues al final se barajaba también recuerdo haber leído en el informe de la unión europea el tema de barjar el etiquetado chileno porque lo pone en un informe de la unión europea que estamos hablando algo importante no lo que pasa que se percibe todavía ese ese sistema como un poco agresivo no al final el poner esos sellos negros de excesivo en azúcar es excesivo en calorías eso pensar que perjudica bastantes industrias directamente entonces en la unión europea yo creo que se va a buscar algo más intermedio sobre todo el nutri score es una opción intermedia que también hay productos que salen mal parados para salen mal parados para mal de la industria y para bien del consumidor y viceversa entonces bueno es un sistema que el de los sellos negros el que tiene origen en chile que yo creo que vamos a ir viendo más con el paso del tiempo pero sobre todo hay que estar pendiente de esa evolución porque tiene muy buena pinta a nosotros a los profesionales o divulgadores nos gusta bastante pero cada vez hay más evidencia de que ojo cuidado que a lo mejor tampoco es tan buen sistema estar diciendo a la gente todo el rato señalando tan directamente lo que es malo porque luego al final a lo mejor te da igual y pasa del tema yo creo que la gente es aunque no esté informada al cien por cien sigue sabiendo más o menos que es bueno y que no es bueno sabe que si una galleta tiene un montón de azúcar pone lo mejor del mundo y todo ese tipo de cosas entonces bueno es un sistema interesante que está ahí barajándose y a ver cómo evolucionar la cosa los yo se me ha ocurrido una pregunta los los nombres engañosos de muchos productos tipo por ejemplo una pizza que pone pizza artesanal y es congelada está súper ultra procesada etcétera tú crees que ese tipo de nombres ese tipo de títulos para los productos debería estar más regulado de si nos engañan tipo no es artesanal obviamente pero te lo ponen en gigante en el en el producto sin duda o sea el tema hay aprovecho a idor sánchez de mi dieta que imagino que lo conoceréis tiene un artículo buenísimo sobre eso de todos esos términos que él habla de un poco de prostitución de la publicidad o eso de hace bastantes años pero términos como el natural el artesano que tú has dicho que es muy importante todos estos no están regulados apenas de hecho el artesanal parece que estoy aquí haciendo promoción de la región de murcia en realidad es para medio para bien medio para mal antes le he dado un palo ahora puede ser algo bueno el único sitio de españa donde hay una regulación como tal de algo del término artesanal es en murcia porque hay una especie de denominación de origen sello de calidad que sí que tienes que cumplir una serie de una serie de requisitos para que tu producto tenga el tema artesanal y lleva un logo de la comunidad autónoma algo así pero en el resto de españa no hay nada y aún así aunque sea artesanal tú puedes hacer un turrón vamos maravilloso que sea todo artesanal del mundo porque el azúcar es azúcar aunque lo pongas tú con tus manos y venga de una máquina que la diferencia no es ninguna entonces pues sí son reclamos que se utilizan sobre todo en el pan quizá no el tema del pan de molte se ha visto mucho y obviamente son reclamos que confunden y que a la gente pues le hacen perder ese punto de vista sobre todo porque ya no sabes si por ejemplo el ecológico o lo vio que está súper regulado por por industria sin entrar es sin entrar en si es mejor o peor o si está bien regulado eso sí que está marcado por ley cuando se puede poner y cuando no ahora el artesano no él no sé hay como un poco muy grande de términos y claro la gente se confunde porque ya no sabe lo que es bueno y lo que es malo o sea lo que está regulado y lo que no es complicado eso y claro debería darse mucha mucha más caña y vigilarse claro que sí claro porque es que al final esto liga más con la siguiente pregunta dirías que los ciudadanos en este caso son libres de poder elegir la alimentación que llevan a cabo o hay una grandísima influencia detrás de marketing y de todo de publicidad etcétera yo creo que sí que por suerte todavía no estamos en cora del norte ni nada de eso entonces la gente tiene bastante libertad a ver aquí en los países de la unión europea donde estamos pues muy bien acostumbrados en españa en general al margen sin entrar en cosas políticas pero hay libertad o sea hay libertad de todo opinión de lo que te dé la gana entonces mucha gente se toma a veces las opiniones en redes sociales o la divulgación como oye no te están diciendo lo que tienes que comer no todo lo que te dé la gana aquí estamos dando consejos cada uno un poco lo que cree y en su línea y lo que ha estudiado y al final para dar a conocer pues esas progresiones como decimos de los tecnólogos y las tecnólogas de alimentos pero yo creo que sí libertad al final todo esto también se ha puesto muy en auge con el tema de las apps estas nutricionales que han salido hace hace poquito no de joder es que ahora vas al supermercado ya vas con el móvil y no piensas tienes que hacer lo que te diga la aplicación no eres libre o no estás pensando en qué comprar y pues sí cada uno si tú ya eres más o menos dependiente de una herramienta o de lo que diga x persona ya vas a ciegas con eso no al final tú tienes que coger la información hacer un filtro pasarla por ti y ya te quedas con lo que te interesa para tus decisiones yo creo que si la gente sigue siendo libre en general no hay más allá de esas directrices o divulgación o cositas así yo creo que sí que la gente al final por muchos sellos y por muchas movidas que haya si te quieres comer una galleta te la vas a comer igualmente y eso nadie te lo va a quitar vale entonces tú por ejemplo todos los todo el dinero que se invierte en publicidad en alimentos tipo comida rápida etcétera tú piensas que influyen a la gente pero al fin y al cabo la gente es libre de elegir lo que lo que comen eso eso es diferente porque influyen y mucho más de lo que queremos la publicidad del marketing tienen un poder brutal y ese etiquetado que decías del artesán y todo mucho entonces a nivel digamos libertad real yo creo que sí que hay libertad obviamente la influencia de la publicidad es muy grande y sí que puede hacer cambiar decisiones de compra o alterarlas o modificarlas o empeorarlas que sean menos saludables eso sí que pasa pero al final tú eres libre al final también depende de cada uno lo que se deje influenciar y tal si va si vamos a nivel individual todos somos libres para hacer lo que queramos pero es verdad que en el grueso de la población vemos que esa publicidad puede hacer mucho daño porque aumentan índices de obesidad de sobrepeso de enfermedades y demás entonces bueno es complicado yo no diría que la publicidad manipula o que te hace menos libre pero sí que influye sin lugar a dudas y negarlo sería ridículo o sea la publicidad hace bastante bastante daño a veces por la salud y muchas otras pues yo creo que puede ser como es un arma de doble filo yo creo que las empresas de alimentos saludables deberían aprovecharlo más muchas veces se dice no de hace poco salió en twitter un debate de esto de no siempre sale que las empresas de ultraprocesados y demás tienen mucho más dinero que las otras digo que a lo mejor no tienen tanto y a mí se me ocurren muchas marcas de alimentos saludables que a lo mejor como no están enfocados en un público más juvenil o más joven no le meten tanta caña a la policía en redes en youtube o en otros sitios pero dinero hay o sea dinero hay en todos sitios y es saber dónde invertirlo un poco yo creo que sólo queda la última pregunta que sería qué cosas clave tendrían que cambiar para mejorar los hábitos de alimentación en españa o qué cosas piensas tú que tendrían que cambiar para mejorar en general los hábitos complicada ese tema está poniendo difícil pues para cambiar los hábitos lo veo complicado porque al final en españa la cultura de del comer en general de comer mucho o de comer pues eso siempre se habla mucho de la dieta mediterránea que es algo que está ahí pero que cada vez parece ser que estamos desviando un poquito más tienen que cambiar varias cosas y el problema principalmente creo es cultural estamos muy acostumbrados a salir a comer fuera a los bares a los restaurantes a la cerveza la caña la tapa eso va dentro de un poco de nuestro adn español por así decirlo sea la región en la que sea con variaciones de la gastronomía entonces es complicado a la gente educarles nutrición es complicado porque también tenemos la presencia la presencia o el tema de que los padres muchas veces no tienen consciencia de cuando su hijo por ejemplo tiene sobrepeso o está obeso el tema de la comida de las raciones al final eso es educación nutricional y como decíamos pues debería mejor meterse en los colegios una asignatura de nutrición sí idealmente sería así que todo el mundo desde bien pequeño sepa lo que puede o no comer el problema cuál es que si la generación previa no tiene esa formación y tú a ti a un niño de cinco años o de seis te explican lo guay que son las peras y las manzanas pero luego llegas a casa y tu madre te pone yo que sé una pizza para cenar pues tienen las mismas el problema es bastante grande o sea el problema debería enfocarse de muchos puntos primero educación nutricional ya sea en los colegios o con campañas gubernamentales pero muy al oeste o sea lo que tiene que hacer el gobierno los ministerios de salud de sanidad lo que tiene que hacer meter caña en publicidad pero en redes sociales en youtube es donde está la gente joven o sea ponerme de publicidad en los stories de por qué las manzanas molan o sea hacer cosas así programas infantiles también por ejemplo si se ha criticado mucho ahora sin entrar en eso pero se ha hablado mucho de todo con todo el tema de la enfermedad no de la cob y todo esto de oye porque no se pone más publicidad en la tele para que la gente se conciende con las mascarillas con lavarse las manos con tal con cual y muchas veces los gobiernos esto lo rescato de la charla esa que os comentaba de del ministro de consumo de garzón con boticaria que a mí me gustó mucho decía que al final las teles también son privadas entonces eso a lo mejor lo pueden hacer en televisión española o en medios que entre comillas el gobierno tiene más acceso o que puede manejar no pero todo en antena 3 o en tele 5 no puede el ministerio entrar por cómo está montado el tinglado no puede obligarle a poner publicidad de lo que sea al final son muchas cosas a mí me gustaría eso no que se potenciara mucho más desde las agencias de los gobiernos que se encargan de la salud publicidad y visibilidad yo creo que este punto de esa de meterse en redes sociales mola bastante y sobre todo sirve no sólo para visibilizar la nutrición sino también parte de la labor de los tecnólogos que al fin y al cabo es seguridad alimentaria por eso esa es agencia española de seguridad alimentaria y nutrición que también mola que seguridad alimentaria va antes que nutrición y nada pues al final los cambios de hábitos son muy muy difíciles a nivel población todo pasa por la educación por la gente concienciarle pero claro cómo llegas a esa gente cómo llegas a la gente con menos recursos internet hoy en día lo tiene todo el mundo lógicamente aunque sea desde un dispositivo otro te pueden meter pero es complicado también se ve no en los estudios estos a exam también sacó el tema este del estudio aladino que no sé si lo conocéis o suena que es lo sacan frecuentemente es un estudio súper gordo súper grande de analizando sus hábitos alimentarios y parece ser que cada año se se confirma no que al final la gente con menos recursos suele ser la que peor come o la que peor salud tiene o peores alimentos adquiere eso es una realidad y hay que ver por qué pasa eso de educación nutricional al final si no tienes una vida estable si no tienes trabajo si no tienes problemas familiares de salud etcétera al final lo que menos te importa es comer bien lo que importa es comer por lo menos y tener algo para comer entonces bueno es un tema complicado debería enfocarse de muchos aspectos y nada no sé si no se me ocurre mucho más pero educación nutricional sería un poco a tope con la educación nutricional sea como sea en todos lados a tope por donde sea bueno pues yo creo que ya ya te hemos hecho todas las preguntas y la verdad es que muy bien me lo pasa muy bien la verdad sí oye os voy a hacer una una pregunta que obviamente si 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 me decís que no no yo lo he estado grabando en audio porque luego me gusta escucharme porque soy muy flipado no me gusta a ver si he dicho algún disparate no siempre digo a ver si digo algún disparate o no si queréis os lo puedo pasar y como sabía bueno que íbamos a hablar de cosas guays y tal a lo mejor para subirlo yo a mi podcast os gustaría guau si si pues si queréis si me dais el ok yo lo subo muy bien si somos muy fan tuyas que bonito así ya tengo yo contenido que al final si estáis viendo lo del podcast yo quiero sacar muchas cosas de eso de entrevistar a tecnólogos y tal y esto yo creo que está guay y pega mucho y yo tenía una pregunta dime cuando has dicho lo del marketing online si eso a qué que hace referencia lo mío o sea lo que me dedico yo sí sí pues yo que ahora ahora mismo aparte de lo de ese food yo de yo en ese food o sea todo lo que hago en redes que se me ve por pasármelo bien y porque me gusta pero no es o nunca lo he considerado mi trabajo lo que sé que ahora pues me van saliendo cosas que sí que me dan algo de dinero pero yo me dedico a llevar redes sociales para empresas de alimentación o no intento que sean de alimentación lo mejor posible porque yo cuando terminé la carrera hice las prácticas en una empresa de alimentación de aquí de murcia que vendía online alimentos de la región de murcia en plan no acosar a una idea súper loca una empresa estaba empezando hice las prácticas ahí justo empezaba yo con el blog y estaba escribiendo artículos de alimentación para la empresa de cosas de nutrición y tal y luego me contrataron me tiré casi dos años entonces todo lo que yo conozco o lo que he hecho como teólogo viene de ahí luego pasé por otras empresas por otras agencias de aquí de murcia al final desde hace año y medio por ahí me he puesto de autónomo y llevo por mi cuenta a redes sociales de empresas pero casi todo llevo redes sociales de son empresas de alimentación incluso algunas cosas aquí de murcia que están guay de por ejemplo la denominación de origen de pera de jumilla que una de aquí de murcia ahí por ejemplo yo le llevo las redes sociales y cosas así pero claro eso como no casa mucho a lo mejor con el tema de la divulgación tampoco estoy del día enseñándolo porque me gusta mucho siempre separar el trabajo de tal pero luego si os fijáis siempre lo tengo enlazado en instagram en lo de la bio instagram tengo abajo agencia de marketing online o sea que yo soy un tecnólogo bastante extraño porque me dedico a algo que podría haber hecho sin estudiar la carrera perfectamente solo que bueno se han dado las circunstancias y así estoy lo que has dicho de marketing que quería hacerte una pregunta que por ejemplo acabas la carrera y ya eres tecnólogo y cómo es que te metes en marketing o sea es como un es diferente o sea lo veo diferente es súper extraño es todo por la empresa está en la que estuve si no hubiera pasado por esa empresa no sabría lo que me había dedicado yo iba claro esto que os contaba antes en la pregunta yo hice las prácticas en una empresa de pimentón de aquí de murcia que de hecho la tenía al lado de casa a dos minutos casi andando y hice nada las típicas prácticas de pues eso de cuarto del practicum estuve llevando todo el tema de calidad o sea apenas pisé el laboratorio me aburrí como un desgraciado me tenían arriba en un despacho claro a mí siempre se me ha dado bien escribir esa es un poco la cosa de que yo todo lo que hago de escribir en blog y tal entonces me mandaron a revisar toda la documentación porque venía la inspección de BRC en verano en junio yo creo que estuve no me acuerdo con todas las prácticas mejor dos meses de marzo a mayo o algo así y yo estaba en un despacho reescribiendo revisando no sé me daban una serie de pautas de normativa de documentación de la empresa y yo le iba actualizando eso fueron mis prácticas de tecnólogo eso es lo máximo que yo he trabajado en una industria o sea no he hecho nada más de hecho cuando llegó la auditoría yo ya no estaba en las prácticas no vi ni la auditoría no vi nada o sea cero patatero a partir de ahí pues terminé la carrera mi tfg todo guay y entonces salió lo típico no sé si vosotras tenéis en valencia un portal de prácticas imagino que si no de de la propia universidad aquí se llama coie no sé si eso es común en toda españa pero en murcia es coie que son las siglas de no sé centro de no sé qué movida pues eso de prácticas y tal y ahí vi un anuncio que ponía buscamos una persona para tema de es que no me acuerdo cómo lo ponía venta de alimentación tal claro el portal te filtra las prácticas según tu carrera o sea no se lo ofrecien a todo el mundo entonces estaban eran prácticas que la mi jefa la que fue mi jefa puso para tecnólogos y gente de nutrición creo también saltó la práctica dios que cosa más chula y que rara me escribí me llamaron y eso era una empresa de venta de alimentos online que claro que quería la parte de escribir en el blog y claro yo acababa de arrancar con el blog porque el blog eso no sé si lo habéis visto por él lo he contado varias veces pero desde la carrera también yo empecé en una carrera en cuarto que era una optativa que la biotecnología alimentaria tenemos que hacer un blog de alimentación y fue esto esto que estoy haciendo es con lo que empecé y claro yo estaba empezando a escribir y ostia que guay digo a lo mejor yo voy a poner lo de mi blog y tal a lo mejor me cogen tal hice prácticas extracurriculares y ya pues empezaba justo la empresa era una pyme si estábamos mi jefa y yo no éramos nadie más era una empresa pequeñita pero no era una mega corporación nada yo estaba en un despacho me tiré dos años pues llevando las redes sociales de la empresa de las marcas que metíamos pues que eran como un rollo amazon en plan de se contrataban a empresas que pagaban una cuota mensual por estar ahí y no sólo hacíamos promoción eran productos murcianos de todo tipo casi todo era pues dulce muchas cosas así regional y tal y entonces yo de ahí de la mano con eso yo seguí con esto de sd food pues porque me hacía gracia poniendo mis mierdas de siempre escribiendo tal tal luego que si vídeo que si esto que si lo otro y al final ya que llevo casi cuatro años y pico con la broma y ese fue el tema o sea yo me he dedicado al marketing online de casualidad luego estando en la empresa si que hice un no es máster un posgrado un curso de estos de la de la uned de fundación uned que era un posgrado en marketing online que vamos básicamente lo hice un poco burocrático porque no sé si sabéis en las empresas hay una especie de créditos para trabajadores de formación es como algo que tú puedes captar y la formación te sale gratis entonces ella dijo oye pues vamos a hacerlo me salió gratis la formación prácticamente y me hice mi poco creado en marketing online aún así todo lo que hice ya me lo sabía porque lo llevaba trabajando a mí siempre me ha gustado las redes sociales yo en twitter llevo desde hace no sé cuántos años ahí dando follón y en general por la informática o ordenado siempre se ha mandado bien y escribir también entonces me metí ahí y llegué de rebote o sea me dediqué a esos dos años y ya pasó por varios sitios y hace año y pico estoy súper contento porque ya voy por mi cuenta tengo una suerte que fliba porque ser autónomo no sé seguro que lo había escuchado suena muy a viejo uno pero es jodido de cojones porque es muy complicado y tiene la incertidumbre que cada mes tampoco sabe 100% ingresos y todo eso pues muy variable al final todos los nutricionistas por ejemplo todos los nutri que ves o sea casi todos si el son autónomos también porque tienen que facturar y su consulta y su movida entonces bueno que ves que me enrollo mucho que eso marketing online 100% de casualidad pero tengo esa formación y ahora estoy haciendo un máster en nutrición y salud ya por lo menos para que seguiré diciendo no soy nutricionista de momento pero tengo un máster de nutrición por lo menos que dice bueno pues algo cuando ya hable de nutrición que la gente diga tiene por lo menos algo algo ha estudiado pues hasta aquí la entrevista espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado antes de terminar quería hacer una aclaración con el tema este del código deontológico porque la verdad que cuando me lo preguntaron me quedé en plan esto qué es la verdad que no sé no tengo constancia de que esto exista pues sí parece ser que existe el código deontológico del profesional en ciencia y tecnología de los alimentos que fue hecho por la asociación al cita vale que es una asociación que representa a los estudiantes de ciencia y tecnología de los alimentos que creo que tiene origen en madrid este código deontológico es del año 2017 lo que pasa que no sé si está aprobado y refutado bueno refutados que está corroborado por el resto de asociaciones de españa es algo que sacaron ellos que está bastante guay ahora diré algunos puntos concretos pero bueno entre que yo termine la carrera en 2016 esto de 2017 imagino que cuando salió año después algo vería pero la verdad que ni me acordaba tampoco sé si esto ha trascendido o se está tomando como referencia en todos los ámbitos pero bueno me parece bastante importante eso por supuesto entonces como comentamos en la entrevista un poquito así por encima simplemente dejar claro que es una especie de documento no de un manifiesto que recoge pues un poco ese código que deben tener todos los profesionales tecnólogos y tecnólogas de los alimentos os lo enlazaré para que lo podáis ver a continuación y básicamente habla de todo el tema de sistema de trazabilidad no voy a leer algún par de puntos para que veáis un poco pues cuál cuál es el enfoque que tiene que tiene este este pues este código deontológico si me veis así un poco apura porque estoy mientras pasándolo para ver que leo y que no leo vale por ejemplo en el ámbito de aplicación del código habla de las obligaciones éticas y deontológicas no habla que por ejemplo el tecnólogo y la tecnóloga de los alimentos denunciarán la mala praxis de otros profesionales en cita al uso indebido de dicho término profesional en cita y la práctica no cualificada de las funciones y tareas que le son propias comunicándolo obligatoriamente a la institución pertinente claro el tema que institución pertinente cuál es porque aquí tenemos el problema de que no tenemos colegio profesional entonces bueno es un código deontológico bastante interesante no entiendo que un poco estándar ahora también de la competencia desleal de la relación con las asociaciones y los colegios profesionales entiendo que es algo que es un preámbulo interesante no para bueno para cuando tengamos colegio profesional a ver si al final lo conseguimos y bueno por aquí vamos a leer por ejemplo algunas de las responsabilidades en el ejercicio de la profesión que dice el código deontológico por ejemplo habla de que incorporará el profesional en cita incorporará los resultados de la investigación científica su práctica profesional y fomentará el intercambio de conocimientos científicos y de habilidades técnicas también habla que presentará finalmente las cualificaciones y credenciales académicas de licenciado graduado en ciencia y tecnología de los alimentos cuando le sea requerido de acuerdo con la legalidad vigente también hablo por aquí que se vinculará profesionalmente al colegio y en caso de no existir colegio profesional a la asociación profesional correspondiente de su ámbito de actuación geográfica es decir que básicamente tenemos que estar recogidos no tenemos que cumplir con una serie de obligaciones de seguridad alimentaria también hay un juramento acabo de verlo en el anexo vamos a leerlo vale el juramento ya con eso terminamos anexo juramento profesional del titulado titulada en cita me comprometo de ejercer con sensatez vale yo ya aquí quiero descartado con sensatez prudencia y honradez esta profesión protegiendo la salud del consumidor evitando la manipulación inadecuada de los alimentos y procurando mantener al máximo su calidad y valor nutritivo diseñaré aplicaré los sistemas más adecuados de conservación transformación envasado distribución y control de la calidad de los alimentos y buscaré la introducción de mejoras en los procesos de fabricación llevaré a la práctica todos los principios y valores adquiridos con el fin de que los alimentos sean seguros nutritivos saludables y satisfagan al consumidor procuraré el máximo aprovechamiento de los recursos existentes en la tierra de forma sostenible a la vez que intentaré optimizar la obtención de alimentos evitando su despilfarro y deterioro y guardando el mayor respeto por el medio ambiente respetaré los logros científicos que con tanto esfuerzo han conseguido quienes me han precedido en la ciencia y tecnología de los alimentos cuyos sobre cuyos pasos camino y compartiré con entusiasmo ese conocimiento con aquellos que me suceda aquí la verdad que es un punto un poco filosófico cuyos pasos camino bueno seguimos reconozco la obligación de actualizar mis conocimientos y mejorar mis actitudes a lo largo de la carrera profesional recordaré que soy un miembro de la sociedad con obligaciones especiales hacia mis congéneres pues comer y nutrirse no es sólo una necesidad sino también un derecho de la humanidad prometo cumplir este pacto en la medida de mis capacidades y juicio y bueno por aquí termina este código deontológico que bueno como creo que ha sido algo promovido con la asociación alcita que me consta que está llevando una bueno una actividad muy importante también por aquí ha sido ratificado no por otras otros profesionales titulados y demás ya os digo no sé si es por mi desconocimiento porque por aquí también veo que está carmen de la castaño secretaria de la asociación acta e gemma trigger segura de la ocu vale o sea que no son sólo realmente de no son sólo profesionales únicamente de alcita para que está esto un poquito más estandarizado aún así yo insisto como ya sabéis que no estoy digamos tan metido en la parte profesional no tenía constancia de esto me parece muy interesante resaltarlo así que lo vamos a si lo vamos a enlazar aquí lo voy a poner enlazado espero que esto sea un preámbulo y que bueno un documento que sirva desde el año 2017 se imagino que si no se ha actualizado o si no tales porque todavía no se ha podido crear el colegio profesional me consta que se están haciendo grandes esfuerzos sobre todo desde fedal cita no sé cómo estará la situación si a fedal cita y alcita siguen de la mano cada uno pues está en ese sentido separados no tengo ni idea la verdad pero me consta que bueno el trabajo que está llevando a cabo en nuestra carrera es importante sólo hay que ver esto y bueno es una pena la verdad que no que no sé de más a conocer quizás es algo individual simplemente que yo no lo tenía en cuenta y ya os digo yo me despistado y no lo conocía pero espero que muchos más profesionales sí que lo tengan en cuenta y bueno que no sea sólo un código deontológico a nivel interno sino que esto se tenga bastante en cuenta a nivel de la industria y que sirva para pues eso profundizar no y que todos los tecnólogos tengamos el reconocimiento que merecemos así que nada más por aquí sí que me despido después de la turra final muchas gracias tanto a estas chicas por entrevistarme como a vosotros por escucharlo ha sido un auténtico placer como siempre tenerlos por aquí gracias por escucharlo a todos ya sabéis que podéis escuchar y ver a veces este podcast cuando estaremos invitados en youtube en este caso vais a poder escucharlo en spotify ivox google podcast y apple podcast y nada más sin más yo soy mario sánchez y me despido hasta el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto